Hola, soy Alejandra Abram-Jarquín, directora del Museo de la Estampa del Estado de México. Yo hoy los quiero invitar a la exposición Silografía Popular de Brasil, grabando la realidad en el galope del sueño. Esta exposición la hicimos en conjunto con la Embajada de Brasil en México para poder conmemorar su Bicentenario de la Independencia. El acervo nos los prestó el Centro Cultural Brasil-México y está compuesto por 84 obras, todas silografías populares del área del noreste de Brasil. Una silografía es cuando la estampa se hace a través de una placa de madera, es decir, el artista agarra un trozo de madera, la trabaja con gubias, la entinta y la imprime sobre una hoja, que en este caso son folletos, que son denominados literatura de cordel. Esta exposición es muy especial, ya les comentaba, porque con ellas la Embajada de Brasil inició sus actividades para conmemorar el Bicentenario de la Independencia de este país. Y es por eso que nos sentimos muy orgullosos, tanto como Museo de la Estampa, como mexiquenses, de poder tener esta muestra. Son 84 obras que podrán ver en cinco núcleos temáticos. El primero que encontrarán es Religiosidad, donde encontrarán no solo imágenes bíblicas, sino también personajes religiosos de la historia de Brasil. Posteriormente podrán descubrir lo que fue el cangazo, un movimiento social que implicó algunos bandoleros y algunas tradiciones de esta área. Luego podrán ver lo que es el cotidiano sertanejo. El cotidiano sertanejo es un área desértica y podrán ver todo lo que implica vivir en esta área, sus costumbres y tradiciones. Y luego los queremos invitar a que pasen a ver nuestro núcleo de Cultura Popular, donde verán lo que hace esta región noreste de Brasil muy especial y que seguramente podrán encontrar algunas similitudes con nosotros como mexicanos. Hay algunas escenas muy divertidas en donde se hacen duelos de músicos. Podrán ver a dos guitarristas que están intercambiando coplas. Y terminamos esta muestra con nuestro último núcleo, que es el de realismo mágico, es decir, todas estas tradiciones, mitos, que podemos encontrar en cualquier cultura. Y en este caso, muy en específico, podrán encontrar imágenes como de un diablo o de dragones, o como algo muy parecido a la quimera o a los alibrijes, y la historia de un pavo mágico que los invito a que la conozcan para que no poderse las contara ahorita. Esta exposición estará hasta el primero de mayo de este año y podrán visitarla con mucho gusto aquí en nuestras instalaciones, que se encuentran a un costado de la Alameda Central de Toluca, la capital de nuestro estado. Y los esperamos con mucho gusto con el cubrebocas bien puesto y todas las medidas sanitarias de martes a sábado de 10 de la mañana y a 6 de la tarde y domingos y días festivos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. De verdad los esperamos. Ha sido una experiencia muy bonita que queremos compartir con ustedes, los mexiquenses, para celebrar el Bicentenario de Brasil y poderles traer un poquito de Brasil aquí al Estado de México. Los esperamos.